Tema 1. Historia y evolución de las redes en el contexto educativo. Si hay que pensar en una imagen en donde se reproduce el conocimiento, seguramente se piensa en un aula, es decir un espacio con cuatro paredes y una ventana. Las aulas como se conocen hoy en día nacieron en el siglo XVIII y son el espacio tradicional en donde el conocimiento se transmitía de forma unidireccional, del docente al estudiante, en días de horarios determinados. En ese sentido, las instituciones educativas se erigían como los únicos epicentros del saber. En esas aulas, algunos de los materiales físicos, como libros y pizarras, eran los principales recursos didácticos del docente. Al ser un espacio físico, la interacción y el intercambio de ideas estaban geográficamente limitados, lo que conllevaba a una visión más localizada y a menudo homogénea del aprendizaje. Con la llegada de las primeras computadoras en la década de 1960 y, posteriormente, de la Internet en los años 90, se inició un cambio drástico en la forma en que se concebía la educación. Estas innovaciones tecnológicas posibilitaron el almacenamiento y acceso a grandes cantidades de información, democratizando el conocimiento y permitiendo un aprendizaje más autónomo y personalizado. La era digital, con la creación de la World Wide Web, abrió puertas a nuevos formatos de aprendizaje, como los cursos en línea y las plataformas educativas virtuales, diluyendo las fronteras geográficas y temporales. A medida que avanzaba el nuevo milenio, la proliferación de dispositivos móviles y la mejora en la conectividad global llevaron a una mayor integración de las redes en el aula. Plataformas como Moodle, Blackboard, entre otras, se convirtieron en herramientas esenciales para la gestión del aprendizaje. Las redes sociales, blogs y foros ofrecieron espacios para la colaboración y el intercambio de ideas a escala global. Dentro del aula, esta revolución digital ha tenido implicaciones significativas. La figura del docente ha evolucionado de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador del aprendizaje. Los estudiantes, por su parte, se han convertido en participantes permanentes, colaboradores y creadores de contenido, es decir, promocidores. Las redes han permitido el acceso a información a muchos estudiantes y docentes, en cualquier momento y lugar, han fomentado el trabajo colaborativo y la creatividad. Por ende, el viaje desde las aulas tradicionales hasta los entornos digitales destaca la capacidad transformadora de las redes en el ámbito educativo. Esta evolución, impulsada por los avances tecnológicos y las necesidades cambiantes de la sociedad, subraya la importancia de adaptarse y evolucionar para ofrecer experiencias de aprendizaje significativas y relevantes en el siglo XXI, para comprender las transformaciones que se han dado a nivel tecnológico en la educación. A continuación, se mencionan algunos hitos en ese proceso de evolución. La era predigital. Durante el siglo XVIII, XIX y principios del XX, la educación se llevaba a cabo principalmente en aulas tradicionales, caracterizadas por la transmisión de conocimientos mediante la enseñanza directa del docente y el uso de libros de texto. El aprendizaje se percibía como un proceso lineal y estructurado. Nacimiento de la computación. En la década de 1960 se da la invención de las primeras computadoras y surge la idea de utilizar estas máquinas para fines educativos. Aunque su uso era limitado debido a su tamaño y costo, estas máquinas pioneras sentaron las bases para futuras innovaciones en el ámbito educativo. La era de los ordenadores personales. En la década de 1980 se popularizaron los ordenadores personales llevando su introducción a las escuelas y universidades. Se desarrollan los primeros softwares educativos y se inicia la transformación de las aulas tradicionales. Nacimiento de Internet y las plataformas de aprendizaje. En los años 90 se da el auge de la Internet. Surgen las primeras plataformas de aprendizaje en línea, como los sistemas de gestión del aprendizaje. El iLearning, o aprendizaje en línea, empieza a tomar forma, permitiendo a los estudiantes acceder a contenidos y cursos desde cualquier lugar y en cualquier horario. Una variable importante del aprendizaje en línea es que puede ser más económico que la educación tradicional, ya que no se cuentan inversiones en infraestructura física, como edificios y salones de clases, y se reducen los costos de transporte y alojamiento para los estudiantes. Consolidación de la era digital. A principios del siglo XXI se popularizan los dispositivos móviles, las tabletas y las redes sociales. Los MOOCs, cursos online masivos y abiertos, emergen, democratizando el acceso a la educación de calidad. Las redes sociales se incorporan en la educación, fomentando la colaboración en docentes y el aprendizaje social. Realidad aumentada y virtual. A partir del 2010, las tecnologías emergentes, como la realidad virtual y aumentada, empiezan a incorporarse en el aula, ofreciendo experiencias inmersivas de aprendizaje que garantizan novedad. Inteligencia artificial. Aunque la inteligencia artificial se empezó a aplicar en educación hacia los años 1980 y 1990, es a partir del año 2000 que empieza a masificarse. Algunas herramientas de gran impacto han sido los sistemas de tutorías inteligentes, el aprendizaje adaptativo y el aprendizaje personalizado, en donde cada vez más se adecúan los contenidos a las necesidades individuales de los estudiantes. El avance tecnológico no se detiene. Seguramente en este justo momento se están creando nuevas herramientas que seguirán transformando el futuro cercano de la educación, lo que implica estar al tanto de la diversidad de posibilidades que se ofrecen. En ese sentido, en el siguiente video se presentan las principales herramientas y plataformas utilizadas en el sector de la actualidad.